¿Hace cuánto que haces el taller de rola? Hace más o menos tres meses. ¿Sabías andar o aprendiste acá? Sabía, sabía. ¿Qué te parece esta actividad? Que se haga hacia el aire libre, poder recorrer las calles, estar acá en la usina. Me fascina, obvio. ¿Sí? Sí. Bueno, no viniste sola, viniste con amigas. Sí, vine con ella y con mi mamá. ¿Y qué otras cosas más van a hacer aparte de todo el día estar patinando? Hacemos actividades, jugamos. El otro día hemos salido de la laguna y, bueno, voy al centro allá. Va a haber taller de zumba. ¿Se prenden con la zumba o no? Fui a zumba yo. ¿A prender ahora cuando haya zumba? Capaz, si ella se prende. ¿Primera vez que venís aquí? Sí. Bueno, ¿y qué te parece? Sí, lindo. ¿Estuvo buena la invitación de tu amiga? Bueno, vos ya andabas en roller, andabas hace tiempo o no? Sí, hace mucho. Sí. Bueno, ¿y esto de andar por las calles con tu amiga y lo demás? ¿Qué te pareció? Que es una buena actividad para no estar encerrado acá adentro y poder salir al aire libre. Bueno, si antes de estar por ahí en la casa, con la computadora o con el tele, está bueno hacer algo al aire libre, ¿no? Sí. Muy bien, Nicole. Bueno, contame, ¿haciendo rollers te gusta? Sí, me encanta. ¿Venís al taller acá? Sí, vengo. ¿Y hace cuánto? Desde el año pasado. ¿Ya sabías andar en roller o aprendiste acá en el taller? Andar en roller ya sabía, pero no muy bien, me caía. Ahora no me caigo tanto, pero sigo cayéndome. Pero te enseñaron técnicas, ¿sí? Sí. Bueno, ¿y los porrazos duelen o no duelen tanto? Ahora no tanto, pero antes me dolía un montón. ¿Te gusta hacer esto? Sí, me encanta. Bueno, ahora que tu mamá no está, ¿te vas a portar bien acá o te vas a portar mal? Me porto bien. Ah, bueno. Disfruta. Venimos a colaborar y bueno, venimos también porque es una pasión lo que hacemos nosotros, así que estamos muy contentos porque salió muy lindo lo que trajimos. ¿Qué le parece este tipo de actividades que salgan así, que los talleres salgan de la cooperativa y mostrárselo al público? Me parece bárbaro, sí. Inclusive trabajar en los barrios también es muy importante y en las plazas también. Así que nosotros estamos dispuestos a hacer ese trabajo también. Bien, bueno. Tenemos de fondo, de atrás, un taller de zumba. ¿Es más fácil el tango o el zumba? Mirá, yo bailo casi todos los géneros y me cuesta mucho el tango. Es decir que es como un jugador de fútbol, eso tenés que entrenar todos los días para que te ir mejorando. Nunca se aprende totalmente, pero mejoramos. ¿Ahora no vamos a bailar entonces? Ya me voy a bailar zumba. Enrique, vi realmente con un ritmo bailando la zumba, pero increíble. Bueno, creo que el ambiente te contagia, el ánimo de la gente, está todo dispuesto por eso aquí. O sea, uno no puede ser indiferente. ¿Ya había dicho esto antes o se animó? No, esta especie de baile, pero sí me gusta. Casualmente veníamos y ella me decía, no, yo zumba, no. Resulta que terminó prendiendo, pero a mí me gusta todo. Está ideal, hermoso está, espectacular. No se vino con la ropa adecuada, por ahí como para bailar, pero igual no se notó, ¿eh? No, no, no. Te agradezco, pero bueno, las pilas es lo que uno necesita cargar en este tipo de cosas. El ambiente se presta para eso, te da la mano y te invita. ¿Te gusta este tipo de actividades así? Sí, claro que sí. Esto es muy bueno. Es más, no solo por lo recreativo, sino porque te une. Es una posibilidad de que vos te puedas conocer con gente. Te dinamiza, te dinamiza mucho. Cristina, bueno, también, ¿no? Sin miedo para hacer la zumba, ¿no? En realidad no lo había hecho nunca y vinimos para tango. Entonces le digo, no, zumba no. Y la verdad que contagia. Y lo vi que se fue, ¿no? Me dijo, ya vuelvo. Y se fue. Y ahí lo seguí. Bueno, por esto, ¿quién le dice ahora? Capaz que arranca en el taller de zumba. Sí, la verdad que sí. Es un ejercicio buenísimo. No te das cuenta y moves todo. Buenísimo. Muy bueno. Y sobre todo esto de encontrarse con los vecinos. Es hermoso. Salir de la casa, el día acompañó y esto mismo, ¿no? Después de compartir cosas. Hermoso. Muy, muy lindo. Y ahora un buen mate y media luna. Y media luna, tal cual. Y después tango.